Con réplica en los municipios de Remedios y Quemado de Guinness, Santa Clara dio inicio en la circuncrición 15 de la barriada del Condado Norte, al tercer proceso de rendición de cuenta del delegado a sus electores en el decimoséctimo mandato. Importante señalar que a pesar de las limitaciones con los materiales de la construcción, se avanza en la recuperación de la vivienda de forma paulatina, a pasos lentos, pero con voluntad de transformar nuestro fondo habitacional que se encuentra en esta área en el cual el Rindo cuenta como delegado, deteriorado. Para ello, se asignó una vivienda a Lisandra Rojas, que era una madre de seis niños, que hoy no se encuentra en el pasaje 518 y son de las cosas que hemos ido logrando paulatinamente. Se cuenta con la aprobación de un subsidio de más de 85 mil pesos, se ha realizado entrega de materiales para la mejora de la cubierta de techos a familias afectadas, pero no se han logrado los impactos esperados, aún todavía lo había dicho anteriormente, que estamos en pasos lentos. Yo creo que el tema de la vivienda y su recuperación es de las cosas que nosotros nos van quedando pendientes en la salida de la solución, no, aunque hemos avanzado, pero a pasos lentos en este sentido es un área compleja. El barrio Condado Norte, tierra de gente efusiva y emprendedora, ratifica en la reunión modelo de rendición de cuenta la confianza en su delegado para el avance de la comunidad. Se resolvió en la pavimentación los postes de la luz de aquí, de la calle de pasaje interior 131, la calle Caridad se arregló también, se está arreglando ahora la cañada ahí Peñablanca. Un proceso por y para el pueblo que hace del trabajo mancomunado entre vecinos y el delegado de la circunstricción, la vía de resolución y prioridades a problemas locales. Bueno, nos queda pendiente terminar el alumbrado eléctrico, nos queda pendiente el agua, poner el alcantarillado, lo que nos queda pendiente, algunas cositas, que la vida real no es gran cosa, pero bueno, eso es lo que nos queda. Para adelante nos quedan muchas tareas, muchas cosas que tenemos que seguir luchando, a ver, en la unión está la fuerza, hay que seguir luchando, nosotros estamos pasando por un proceso duro, sabemos cómo estamos, pero no podemos rendirnos, tenemos que seguir y seguir y seguir, no cansarnos, nosotros no, ayudarnos, mira, a los que vienen atrás para que nos apoyen, para que nos ayuden a los que estamos más viejos, entonces seguirle ellos adelante. Desde Villaclara, Amales Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.